Para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar Nostalgia de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un juego su respiración Angustia de sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado pronto, pronto le ahogará mi amor Hermanos, yo no quiero emborracharme Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir Por la triste soledad, pero caen las rosas muertas de mi juventud Y me abandonó tu tampo gris Quizás así podré olvidar algún amor sentimental Llora mi alma de pantoche, suave y triste en esta noche Noche negra y sin estrella Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi despecho Para ahogarlas de una vez Quiero con los dos mi copalzar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustia de sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado pronto, pronto le ahogará Mi amor Hermano Yo no quiero emborracharme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir De esa primitriz, de soledad Veré, caen las rosas muertas De mi juventud ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ integración! ¡", ¡", ¡geración! ¡Otra persona, enato! ¡Otra persona, enato, enato! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Mari! Hola, Mari Claro, mamá ¿Cómo que no es más, Mari? Todo es el marco Eso ako Ya chance de las dengan Zhungu No, 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 no.